El Chicho, el Mori, el Miozos, el Miozos, el Miozos, el Chiquis, el Chicho. Bueno pues en esta noche tenemos un super bienazo, con todo el que nos acompaña, el Torre Sejato, el gran bailazo de 67, hoy, en esta noche, Un abrazo para los caídos, para el Toño, el Topi, el Peter, el Abrillo, el Bisco, el Paco, el Ayomoy. Entonces, calce, vamos a poner este tema para los caídos, todos están 17. ¡Vamos a poner otra! ¡Eso pique! ¡Vamos! ¡El Benardo! ¡El Balón! ¡El Topi! ¡El Chocó! ¡El Vale! ¡El Marcial! ¡Vamos a la Beliza! ¡Vamos a la Beliza! ¡Vamos a la Beliza! ¡Vamos a un pasado! ¡Vamos a la Beliza! ¡Vamos a mentors! ¡Vamos a la Beliza! ¡Uograma! ¡Vamos a ребros! ¡El Marcial Salama! ¡El Juan Salama! ¡Calmón! ¡Vamos a beber y si haces todo de sempre ¡Vamos! ¡El Niño! ¡Cualhá! ¡Y si haces todo de ellos! Elia Polo, elia Polo, elia Polo, y de Colombia, Colombia, el Rojo, elonio, a Roberto Miguel. Con el Cazador, García Plarrisa, el diablo, la PECA Colombia, el presidente, Pacas, el lupo, el Tainz, el doble en Gachi, ¡Suscríbete! Guerreros, oye, y las perros banditas, la chamarra, y de esas, Marijón, y ese, y ayer, banda, y en la educación elizaje, pasan los perros banditos, al inclusivo político, todos son los planos, Andan, entre los, y a lens, la alma, y en la guanda, el lucho, y a Alyson, en losisen en las 13, en los lucho, righto, y en Jorri, el patar, ni a, en la guía, marchau noch 17, y a 19, ¡Gracias! Gustavo, guño, Fabián, Vila, Tesoro, Mauricio, este es mechillo Randa, vamos a abrirse en 14. Ahí en donde terminamos, a los hechiceros ¡Ariba Sampa! Quiero ponernos un salón por un personaje. el chino colombia el chino colombia el chino colombia el chino colombia los colombianos de la brisa le luce el topo la reflexión para los colombianos a los buenos amigos Juan, Juan, Petillo, el Tajo, Andey el bocina, el pepe, el lobo el presidente de los colombianos colombia colombia que son el chino colombia y el explosivo a los pelitos ayude